Gran Premio Mixto Listo, quinta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2013. Disfruta de los autos GT más rápidos de Guatemala en la categoría modificada. Domingo 29 de septiembre, 9am, Autódromo Pedro Cotiño. Participa con tu auto de calle en la categoría iniciación, boletos a la venta en todo ticket o en taquilla el día del evento. Te invita, Hanko Vita Track.